Bendito Dios, gloria a Dios, que buena a Dios, que buena a Cristo, aleluya, le damos la gloria al Señor. Bendito Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no sé, es verdad, pero da mucho, no sé, es verdad, no tiene obligación de comprensor que estamos todos los días en cultos generales siete de la noche en adelante domingo tres de la tarde en adelante pues oiga la palabra del Señor en esta hora de gloria hay poder en la sangre de Jesús que me diga ese pueblo libro de los salmos salmos 121 salmos 121 díganme hermana amada en adelante Dios le bendiga poderosamente gloria el cordero dice la palabra la bendición del Padre del Espíritu Santo de Dios alzare estornos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que son los cielos y la tierra no dará tu piel del paladero ni se dormirá el que te guarda en aquí no se dormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará el día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Jehová guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre póngame la siguiente aquí por favor para ponerte la luna gloria al Señor vamos orando en esta hora de gloria oh Dios amado gracias gracias Dios gracias Padre Hijo Espíritu Santo bendito sea tu nombre bendito 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 Dios amado ahora Santo Navidad gloria ahora Señor de los ejércitos celestiales amado ahora Señor de la gloria ahora Señor de los cielos amado oh Padre amado Dios bendito Dios glorioso Dios precioso Dios bendecimos tu nombre Señor de la gloria en esta poga nos presentamos delante de tu presencia oh Santo Santo nos presentamos delante de tu presencia Dios amado ahora oh si caracas saca la man saca el problema si caracas la man tu casa la casa catayama y alcan soleman si catayama ahora en el nombre de Jesucristo Señor de los cielos precioso ahora en el nombre de Jesucristo Dios de la gloria ahora en el nombre de Jesucristo Dios de los cielos amado ahora ahora nos levantamos como iglesia pacto de Dios Señor amado amor ahora nos levantamos como iglesia pacto de Dios ahora nos levantamos como iglesia pacto de Dios madre santa Dios de Dios que los cielos amado ahora Señor nos levantamos como pacto de Dios internacional hoy se quiebra toda la tarde del enemigo Señor amado hoy se quiebra toda la tarde del enemigo Dios que los cielos hoy se quiebra todo el tanto del enemigo Padre Santo que casada casada amanza tendo de la ansía caña casa caña 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 tu casa la casa la casa la amanza y le ve la casa la amanza y el si la nadie le ve hoy se quiebra todo el tanto del enemigo Señor que los cielos amando que los cielos que los cielos y todos los cielos y todos posiciones de la tiniella le procede Dios ahora ahora le procede el Papa ahora ahora le procede el Señor ahora ahora le procede el Padre Santa ahora de casada casa caña la mansa dentro de man y la caña caña la man tu casa la man saiquillo de casano la man aún le procede el dijo Dios que los cielos Dios precioso, y ahora me procede, bendito Dios de la gloria amada, y ahora me procede, bendito Dios de los cielos precioso, y en el nombre de Jesucristo, no le faltamos en la copa, Dios de Dios internacional, y en tu presencia delante de nosotros, Señor, y esa cara y ahora mí me deja, saca, 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 daño, voy a tu presencia bendito Ministro Dios de los cielos, amadolate roimo, y ahora me procede, bendito Dios de los cielos, amado de mi alma en esta hora de gloria, de mi alma en esta hora de poder, voy a tu crecer, Amén. 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 Amado, abre esas puertas, abre esas puertas, abre esas puertas, esas puertas para Nueva York, esas puertas para el norte de Carolina, Dios de los cielos, abre esas puertas, Dios de la gloria, es precioso, abre esas puertas, Dios de los cielos, amado, abre esas puertas, Madre Santa Pobre, hermanos, agasta, papito bello, en el nombre de Cristo, para la gloria de tu nombre, Señor, Padre, hermanos, el espíritu de gloria, el cielo, a las puntos de Dios internacional, muéstranos tu gloria, Señor, Padre amado, en el fuego de prueba, en el fuego de prueba, que vas a acargar, con sacarla, man, saciéndole a ver, tu vas a acargar, con sacarla, y la llamada, que en el fuego de prueba, Padre Santa, abuela. Amén. 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 Señor, venimos con respuesta a Dios, venimos con respuesta a papá, venimos con respuesta a Dios de los cielos preciosos, venimos con respuesta a Dios de la gloria preciosa, muéstranos tu gloria, Señor amado, muéstranos tu gloria, Padre Santo, el satáraba y al 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 respuesta Señor de una lucha de una prueba Señor oh la iglesia sigue caminando la iglesia sigue caminando Señor de los cielos amados muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria Señor de la mamá y ángel y Madre Santo muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria Señor de los cielos amados muéstranos tu gloria Madre Santo muéstranos tu gloria Señor de los cielos preciosos muéstranos tu gloria 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 Dios de los Cielos, precioso, ahora, ahora, en el nombre de Jesucristo, Dios de los Cielos, precioso, en el nombre de Jesucristo, Señor de los Cielos, Jesús de el mando, en el nombre de Jesucristo, Señor de la gloria, ahora, Padre San, ahora, Dios de los Cielos, precioso, ahora, ahora, Señor, de los Cielos, amado ahora, Cristo, Amado ahora, Señor, La vida del ángel de la facta de Dios Internacional La vida del ángel de la facta de Dios Internacional La vida del ángel de la facta de Dios Internacional Muéstranos tu gloria, Señor Muéstranos tu gloria, Papa Muéstranos tu gloria, Señor Armado Muéstranos tu gloria, Dios bendito Ahora Ahora, mi hermano, que es mi Señor amado, camina, Señor, a mí del poder en este lugar, a mí del poder en este lugar, Señor, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, contigo de Dios, a mí del poder en este lugar, que recocie a los graciosos. A mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Señor, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Padre Santo, a mí del poder en este lugar, Pad Abre esa puerta Señor, abre esa puerta Dios, abre esa puerta Dios de la gloria preciosa, abre esa puerta Dios de los cielos amados, abre esa puerta Dios de la gloria preciosa. Abre esa puerta Dios de la gloria preciosa. Abre esa puerta Dios de los cielos preciosa. Abre esa puerta Dios de la gloria preciosa. levántalo con la gloria de mano y ser padre levántalo con la gloria el Señor de los cielos con más poder y con más autonomía de tu alto Señor ahora bendito Dios de los cielos precioso ahora bendito Dios de la gloria preciosa ahora bendito Dios de los cielos amados ahora Cristo bendito de la gloria para la gloria de tu nombre Señor para la gloria de tu nombre Padre Santo hermano de Martín el Señor de los cielos precioso ahora Dios de la gloria ahora bendito Dios en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesucristo Señor de los cielos en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de la gloria en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Señor de los cielos en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo Dios de los cielos amados en el nombre poderoso de Jesucristo papito bello papito lindo en el nombre de Jesucristo Dios de los cielos precioso A los respuestas, Dios de los cielos, un hermano Luis y hermano Dan Hernández, el Dios amado. Madre, su esposa, sus hijos, su tabaco, su economía, su familia. Pobre María, Dios de los cielos, precioso. Pobre Navidad, los padres, el santo amado. Pobre prodigio, Dios de los cielos, precioso. Aquí estamos como pato de Dios, papá. Aquí estamos como pato de Dios, Señor. Aquí estamos como pato de Dios, papá. Aquí estamos como pato de Dios, Dios de los cielos, precioso. Aquí estamos, Padre santo, aleluya. Esa cara, la casa, la casa, la casa, la vida, la vida. Aquí estamos como pato de Dios, Dios de los cielos, precioso. Y en el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos, en el nombre de Jesucristo, vive el poder en este lugar. Pobre María, puestra tu gloria, nuestra vida, Señor. Pobre María, puestra tu gloria, nuestra vida, mamá. Pobre María, puestra tu gloria, nuestra vida, Madre santo. Pobre María, puestra tu gloria, nuestra vida, Dios de los cielos, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, hermana, Señor amado, de riva. Hermano, Juan, Padre santo, ahora Dios de los cielos, precioso. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre, papá. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre, Padre santo. Para la gloria de tu nombre, Padre santo. Para la gloria de tu nombre, Padre santo. Ahora, ahora Dios de los cielos, amado, mi hermana, Señor, la barrete, Padre santo. Aleluya, mi hermana, la barrete, Señor amado. Ahora, Señor de los cielos, precioso. Abil el poder del Espíritu Santo en este lugar. Abil el poder del Espíritu Santo en la mano de Dios internacional. Trae las almas seguras al pueblo. Esos obreros, Dios de los cielos, precioso. Esos obreros, Dios de la gloria, precioso. Dios de los cielos, Dios de la gloria, precioso. Dios de los cielos, Dios de los cielos, Dios de los cielos, precioso. Ahora, Señor de los cielos, amado, ahora Cristo bendito de la gloria. Ahora, bendito bendito de los cielos, amado, ahora Cristo bendito de los cielos, amado. Oh, Dios de los cielos, Dios de la gloria, precioso. Dios de los cielos, amado, ahora Cristo bendito de los cielos, precioso. Dios de los cielos, bendito bendito de los cielos. A vive el poder en este lugar, Señor, a vive el poder en este lugar, a vive el poder donde los cielos. A vive el poder en este lugar, a vive el poder en este lugar, a vive el poder en este lugar, a vive el poder donde los cielos. A vive el poder en este lugar, 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 a vive el poder en este lugar. que suelta esa respuesta que suelta esa respuesta que suelta esa respuesta Padre Santa Boa en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Señor mi hermano Escobar mi hermano Alvaro Señor de los cielos esa respuesta Padre Santa Boa mi hermano Javier Señor de los cielos o glorificate mi hermano Tacho para la malena que abren esa puerta Dios que abren esa puerta Señor que abren esa puerta Papá que abren esa puerta Señor que suelta esa respuesta Dios que suelta esa respuesta Señor que suelta esa respuesta Papá que esa parte Padre que suelta esa respuesta Papá que suelta esa respuesta Señor en el nombre de Jesucristo Dios mío en el nombre de Jesucristo Señor que suelta esa respuesta Dios que suelta esa respuesta Dios que suelta esa respuesta Papá 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 Van a ser y su esposo, tus hijos, señor. Van a amar a su esposo, sus hijos, su trabajo. Van a amar a su esposo, Dios de la gloria. Venimos con respuesta, señor. Venimos con respuesta, papá. Venimos con respuesta, Dios de la gloria. Venimos con respuesta, señor de los cielos. Venimos con respuesta, Dios de la gloria. Venimos con respuesta, Dios de los cielos. Venimos con respuesta, Padre Santa, para las glorias de tu nombre, señor. Para las glorias de tu nombre, papá. Para las glorias de tu nombre, señor. Para las glorias de tu nombre, Padre Santo. Van a vivir el poder de tu Espíritu en este lugar. Van a vivir el poder de tu Espíritu en este lugar. Van a vivir el poder de tu nombre, Padre Santo. en el nombre de Jesucristo, Señor Amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de los cielos Para resplandecer tu rostro, Señor Para resplandecer tu rostro, papá Para resplandecer tu rostro sobre nuestra vida Cuéntenos tu gloria, Dios mío Como pacto de regales de los pactos de Dios Cuéntenos tu gloria, Señor Cuéntenos tu gloria, papá Cuéntenos tu gloria, Señor Cuéntenos tu gloria, Padre Santo Cuéntenos tu gloria, Señor Cuéntenos tu gloria, papi molino Cuéntenos tu gloria, Señor Cuéntenos tu gloria, Padre Santo Ahora, cuéntenos tu gloria, Señor Para resplandecer tu rostro, nuestra vida En ese proceso dictatorio Habida el poder de tu gloria en este lugar Habida el poder de tu gloria en este lugar Habida el poder de tu gloria en este lugar Hesa ta-taja, pa'ta a la panza, pa' la panza peso Y sasa-ta-ta, pa' la panza破 Y sasa-ta, pa' la panzaor Y nasa-ta, pa' la panzanea Abura 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 Adoras, 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 adoras en el nombre del Cristo Señor, y en manos de mis flores, Señor, a los hermanos de los hermanos, Señor Roberto Pudo Sandaña, y en manos de mi que sala, a los responsables, y en manos de mi que anda, la respuesta para estos siervos, en su vida, en su patrimonio, en su familia, en su economía, en su interior, Dios de los cielos, precioso, adoras, Dios mío, adoras, Señor amado, adoras, Padre Santo, aleluya, adoras, Dios de la gloria, precioso, adoras, Dios de los cielos, amado, adoras, Cristo bendito de la gloria, adoras, Cristo bendito de los cielos, adoras, Cristo bendito de la gloria, de la respuesta para los siervos, papá, pantonexito de la gloria, y el secuero, de esos guerreros que están en esta intercesión, Padre, él está Shatammah, 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 y Shatammah, 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 Amén. 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 Venimos por la puerta, venimos por la puerta, Señor de los cielos. Venimos por la puerta, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios de los cielos precioso. Ahora, Dios mío. Ahora, 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 ahora. Ahora, Dios mío, ahora, Dios mío. Ahora, 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 ahora. Ahora, Padre Santo, ahora. Ahora, Dios. Ahora, Dios mío, Dios de los cielos precioso. Ahora, Cristo. Ahora, Dios mío. Ahora. Ahora, 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 Dios, ahora, Dios, ahora, Dios, ahora, ahora, Padre, ahora, implica tu oído y escucha, Señor amado, implica tu oído y escucha, Señor precioso, implica tu oído y escucha, papito bello, papito hermoso, implica tu oído y escucha, Señor de los cielos, amado ahora, implica tu oído y escucha, papito hermoso, ahora, 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 ahora venga, caminame tanto de la mano de Dios Señor danos ese respaldo danos ese respaldo y cobertura danos ese respaldo y cobertura Señor danos ese respaldo y cobertura 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 amenos ese respaldo y cobertura danos espiritual danos besitos llamo del deseo de la cruz danos ese respaldo y cobertura Dios te habrá Dios te salve Dios te amó muestranos tu gloria muestranos tu gloria Señor de los cielos cuanto más débil somos más fuertes en tu Señor cuanto más débil somos más fuertes en tu papá más fuertes Señor más fuertes más fuertes más fuertes en tu Dios Dios precioso más fuertes en tu papito lindo más fuertes papito bello más fuertes en tu Señor en mi vida tu poder se represiona Padre hermanas el Padre Santo y a mi sonre Señor en el nombre de Cristo muestranos tu gloria Señor muestranos tu gloria muestranos tu gloria amas de batalla para sacar tierra vengo por respuesta para mi hermana para mi hermana vengo por respuesta Dios de los cielos vengo por respuesta Dios de la gloria precioso vengo por respuesta Señor de los cielos precioso vengo por respuesta Dios de la gloria 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 a vivir ese poder en este lugar a vivir ese poder en este lugar Señor a vivir ese poder en este lugar Dios a vivir ese poder en este lugar a vivir ese poder en este lugar Señor de los cielos los dobles del Espíritu Santo viva los de nuestras vidas muéstranos tu gloria Dios mío muéstranos tu gloria Padre Santo muéstranos tu gloria Dios de nuestro cielo muéstranos tu gloria Padrito lindo muéstranos tu gloria Padrito lindo muéstranos tu gloria Padrito hermoso muéstranos tu gloria Padrito lindo muéstranos tu gloria Dios de nuestro cielo precioso Entre los duro y el Padre Santo, aleluya Ahora bendito Dios de los cielos precioso Ahora bendito Dios de los cielos preciosos Ahora bendito Dios de los cielos amados Ahora Cristo bendito de los glorios preciosos Cuéntanos tu gloria Señor A viva el honor del Espíritu Santo en este lugar A viva la gloria del Espíritu Santo en este lugar A viva la presencia del Espíritu Santo en este lugar A viva el fuego del Espíritu Santo en este lugar A viva el fruto del Espíritu Santo en este lugar En el nombre poderoso de Jesucristo Señor 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 A la gloria de tu nombre Señor amado para la gloria de tu nombre Padre Santo para la gloria de tu nombre Dios de los cielos para la gloria de tu nombre Santo Amado para la gloria de tu nombre Padre Colito para la gloria de tu nombre Dios de los cielos de Santa Marta 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 para la gloria de tu nombre Dios de los cielos para la gloria de tu nombre Padre santo, ahora Dios de los cielos precioso, vengan a la unción, el poder la autoridad de tu vida Señor de los cielos precioso vengan a la Dios de la gloria vengan a la Dios de los cielos amados, vengan a la Padre santa, ahora vengan a la unción del respaldo, la autoridad del tanuelo, de comprensión del fuego, la gloria de tu Espíritu Santo y divino con Padre santa en esos eventos de sanidad, de espirarnos liberaciones, conversiones Padre santo, reconcilio Dios, Padre en el nombre de Cristo, de los cielos vengan a la masacada, masacrendo y vengan a la masacada en el nombre poderoso de Jesucristo Señor en el nombre poderoso de Jesucristo papito que mientras predico tu mano se mueva dominado tu mano se mueva con salida con prodigio que mientras hablen amados Señor amados tu mano se mueva con liberaciones restauraciones Padre santo salvación en el nombre de Cristo Dios en el nombre en el nombre de Cristo Dios 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 congrega Señor en el nombre de Jesucristo ahora Señor oh ahora Dios ahora 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 santo ahora ahora Dios de los cielos precioso ahora ahora Cristo bendito de la gloria preciosa ahora ahora Señor de los cielos preciosa ahora ahora Cristo bendito de la gloria preciosa ahora ahora Señor ahora ahora Cristo bendito de la gloria preciosa ahora ahora Señor de los cielos que hermanas hereditarias son reyes padres clamamos por su vida Dios clamamos por su vida Padre santa oh 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 Padre venimos con respuesta Venimos con respuesta Dios Padre bien nos te digo tu palabra en esa cruzada Cruzate 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 Amén. 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 Levanta a su silla de los hermanos miliares, Señor amado. Levanta a los Dios. Levanta a los Dios. Levanta a su silla de los hermanos miliares, Señor amado. A mi hermano de Dios, gracias a Dios de la tierra, gracias a Dios de la tierra, gracias a Dios de la tierra, gracias a Dios. levántalos esos cielos que nos levanten las manos Señor levántalos Padre levántalos esos cielos levántalos esos cielos Dios de tus cielos precioso levántalos esos cielos que nos levanten las manos Padre esos cielos que nos den descanso en el nombre de Jesucristo Dios de la gloria en el nombre de Jesucristo Dios de tus cielos en el nombre de Jesucristo Dios mío en el nombre de Jesucristo Padre Santo levántalos esos cielos Señor levántalos esos cielos que nos levanten las manos Padre esos cielos que nos den descanso papito lejos esos cielos que nos den descanso papito lejos en el nombre de Jesucristo Dios de la gloria Padre Santo levántame 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 en cada filial Dios de los cielos en cada filial papito lejos en cada filial Amén. 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 Amén.